Hola a todos los aficionados hinchas del Athletic y bienvenidos a Tertulias Rojiblancas. Aquí estamos en un nuevo episodio de Tertulias Rojiblancas en el podcast, en el cual después de semanas sin haber podido competir por un parón que, como siempre he dicho, de mierda por las circunstancias que nos han obligado a no jugar el partido que nos correspondía ante el Real Madrid, pues hemos tenido que esperar casi un mes por lo menos y bueno, se puede decir que hemos retomado la competición de la mejor manera posible, primero en casa y por fin en un sanmamés lleno, sin restricciones ni mierdas por el tema del COVID y segundo, lo más importante, con una victoria. Así que bueno, pues vamos a comentar un poco a lo largo de esta hora, pues cómo fue el partido del pasado sábado con la victoria ante el Villarreal. Y hoy me acompañan Javi, John y Pablo. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pues bien, bien. Por fin la espera ha merecido la pena porque han tardado a jugar no sé cuántos días, pero bueno, mira, se ganó así que bien, bien. John, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, muy buenas. Sí, todo bien. Contento por la victoria del equipo y por lo que has dicho, de que por fin este sanmamés lleno. Yo creo que es la mejor noticia de todas. Sí, así es. Y por último y no menos importante, Pablo. Pablo, ¿qué tal todo? ¿Cómo vamos? Hello, everybody. Kaixo de Noi. Muy bien. Y bueno, solo falta un paso. Aparte de que el sanmamés esté lleno, que déjenme ver alcohol dentro. Desde aquí hago esta petición. Vale. Sí, siempre abogando por la vida sana. Totalmente. Totalmente sana. En aras del espectáculo. Ya sabéis, directivos de San Mamés, digo, directivos del Athletic, tomar nota. Eso. Bueno. Seguro que ellos tienen una bota de vino ahí en el palco. Sí, seguramente. Pero te vas a palo seco. Sí, así es. Agua, que más sana. Bueno. Pues a ver, pues como he dicho al principio, parecía que no iba a llegar nunca. Después de un parón sin poder competir y tras el último encuentro en San Mamés, que se saldó con victoria ante el Alaves, pues volvía el Athletic a la competición. Vamos, volvía a la Liga. De nuevo en su casa, como he dicho, en este caso en un San Mamés totalmente lleno. De hecho, ya Marcelino pues comprobó, mejor dicho, ha podido comprobar lo maravilloso que puede ser jugar en un estadio como San Mamés con todo el público. Lo importante que será convertirlo en un fortín esta temporada. Y aunque yo, por temas familiares, el sábado pasado no pude ver el encuentro, por lo que tengo entendido, por lo que he leído por reprensa, por internet, el encuentro siguió bastante la tónica del anterior encuentro, del anterior partido. Vamos, un Athletic que estuvo bastante correcto en el terreno de juego, que tuvo sus momentos buenos, pero también sus momentos, no sé si catalogar de apuros o de ciertas dificultades. El caso es que para la visita del Villarreal a San Mamés, Marcelino sacó de alineación a Onésimón en la portería, a Leque, Vivian, Iñigo Martínez y Valenciaga en la defensa, a Berenguer, vencedor, Dani García y Muniay en el centro del campo, y a Iñaki Williams y Rolo García en la delantera. Después entraron Nico Williams, Vesga, Zárraga, Vialibre y Sáncer. El partido empezó muy bien con el 1-0 de Rolo García, aunque ya la situación se complicó un poco, con el 1-1 por medio de Coquelín. De hecho, por lo que he leído y por lo que tengo entendido, seguramente los mejores minutos del Villarreal llegaron a raíz del empate hasta el descanso del encuentro. Ya con respecto al segundo tiempo, el Athletic volvió a llevar un poco la iniciativa, digamos la voz cantante, seguramente sin hacer un partido brillante en cuanto a juego, pero al final se puede tener una cierta esperanza. Primero, porque el equipo tiene confianza, cree en sí mismo, sobre todo cree en lo que tiene. Es decir, estas son nuestras armas y con ellas vamos a tirar hacia adelante. Y segundo, porque lo del año pasado con el Sanchoas y algunos jugadores, y es que para mí, y eso que aún queda temporada, creo que desde la última temporada de Valverde, yo por lo menos, es la primera vez que tengo la convicción de que este equipo pueda aspirar a la UEFA. Pero bueno, esto lo decimos ahora. Habrá que ver, bueno, esto lo digo ahora, habrá que ver que haremos mañana ante el Español a domicilio y también a domicilio el domingo ante la Real Sociedad. O sea, volviendo al partido, el 2-1 llegó por un penalti transformado por Eker Mouniaín, que por cierto, ojalá mantenga la dinámica de estos dos últimos encuentros, porque es un jugador clave en el equipo, y parece ser que nos cuesta cerrar los partidos cómodamente, porque un segundo penalti a favor nuestro, en caso de que lo hubiera transformado Berenguer, hubiera significado ya el 3-1 definitivo. Al final, no se más con la tragedia, menos mal, en el sentido de que el Villarreal no se empató al final del encuentro, y lo principal pues era sumar los tres puntos, y como digo, afrontar dos salidas, ante el Español en Cornellà, y ante la Real Sociedad en el Real Arena. Vale, eso por un lado. Por otro lado, con respecto al Bilbao Athletic, lo cierto es que está en una situación un tanto delicada, porque, bueno, en el último episodio que tratamos el partido del Atlético contra el Alavés, pues también comenté un poco el último, el partido del Bilbao Athletic, que se saldó con empate a dos ante el club deportivo Tudelano, y mientras en el primer equipo ha estado en parón, los cachorros han jugado, pues creo que tres encuentros, con dos derrotas y con un empate, las dos derrotas por 0-1 ante el Celta B, y por 3-1 ante el Rava Yadoli Promesas, y el tercer encuentro, que como digo, que fue un empate a cero, a cero goles, ante el Real Unión. Como no me quiero tampoco extender mucho, pues no voy a decir las alineaciones de los equipos, pero le está costando mucho a los cachorros el hacerse en esta nueva modalidad de competición. Bueno, por otro lado, ya sabéis que el mismo día que el Atlético jugó contra el Villarreal se celebró la Asamblea de Sociocompromisarios, parece ser, o por lo menos, en palabras de Elísegui, pues será la última que presida como presidente, con lo cual se entiende que no se presentará a la futura, a una reelección, que, vamos, cuando se convoquen elecciones. Eso parece, ¿eh? Vamos, yo espero que... Vamos, no sé. Es una amenaza. Eso ya no lo sé, que no sé muy bien los códigos éticos de este señor. Pero vamos, no sé. No creo que nadie le eche de menos. No, parece que no se va a presentar ya. Y dijo el otro día Rafa Beato que, a ver, no quería hablar mucho de eso porque había dos candidaturas que se iban a dar tiempo preparando. No contó nada más, solo dijo eso. Dice, no voy a decir nada más y ya está. Y comentó así por encima. No sé, además, yo creo que es muy pronto. Sí, es muy pronto, pero si estamos en noviembre casi, esto es en junio o por ahí. Sí, y aparte... No, y aparte que lo más seguro... No, más seguro no. Es que la convocatoria será en junio, en julio del año que viene. Entonces... En junio, supongo. Si empiezan a salir candidaturas o candidatos, yo calculo que será a partir de abril o mayo. Sí, pero dice que... Miquel, más que salir... Quiero decir que los periodistas sí que conocen a gente esta de Mundillo que dicen que se van preparando porque preparar una candidatura se debe tardar un montón de meses. Así entre... Ya vas hablando con gente para no sé qué, no sé cuánto, pero vamos, luego ya ves lo que dices tú. Ya más oficial, igual para febrero, marzo, yo que sé, algo así, o abril. Digo yo, no sé. Hombre, no lo sé. Hombre, no lo sé. Enero o febrero me parecería un poco... un poco pronto para que salga una candidatura oficial. Oye, a lo mejor sale. Pero bueno. Pero vamos, que el IFIGI no va a ser presidente otra vez. No, no, está claro que no. Se acaba. El IFIGI le quedan unos meses y a Burben no vete a dónde ir. Sí, sí, así es. Bueno, con respecto a la asamblea de socios. Una pregunta. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Porque es que... Se escucha algo muy raro, sí. Se escucha algo muy raro, sí. Lo escucho perfecto, tío. A ver, espérate. Pablo, ¿tú tienes el micrófono abierto? No, Pablo lo tiene cerrado. Pablo lo tiene cerrado. Espera, a ver ahora. Y el micrófono también, sí. Vale, vale. A ver, espera. A ver, un momentito. Vale, pues parece que ya no... No, es que había un momento como que me estaba escuchando de fondo. No es una cosa un poco rara. Vale, por terminar, el tema de la asamblea de socios. Bueno, dije que iba a empezar a verla a lo largo de esta semana. He aguantado muy poco, la verdad. Me parece un puto coñazo. Es que casi siete horas, incluso aunque la quieras ver en una semana, es que es un rollo, la verdad. Es bastante soporífero. Y es una cosa. A ver, me gustaría en un futuro poder traer al programa a alguien que sea sociocompromisario para que nos cuente un poco cómo funciona la temática de estas asambleas, que creo que podría ser muy interesante. Pero bueno. Sí, pero árido también, ¿eh? Árido, ¿eh? Igual es interesante, pero es árido. Es... Uf. Yo creo que... Bueno, pero me refiero a Javi, que estaría bien traer a una persona de ese mundo, sobre todo para que nos lo resuma en poco tiempo. Yo creo que se puede hacer. Eso sería lo suyo. Vale, no os voy a contar toda la asamblea, porque es un rollo. Lo principal, lo que creo que interesa a la gente, los resultados de las votaciones. Fueron cuatro votaciones. La primera, que era con respecto a la gestión de la Junta Electiva en el ejercicio inmediatamente anterior, y fueron... Sí, 381. No, 492. En blanco, 23. No los 14. Votos emitidos, 910. Y abstenciones, 4. La segunda votación con referencia a las cuentas anuales del ejercicio económico inmediatamente anterior, los resultados fueron sí, 520. No, 368. En blanco, 13. Y no los 9. Votos emitidos, 910. Y abstenciones, 4. La tercera votación, que trataba del presupuesto para el ejercicio económico económico inmediatamente siguiente, los resultados fueron sí, 402. No, 478. En blanco, 23. Nulo, 7. Votos emitidos, 910. Y abstenciones, 4. ¿Vale? Y la cuarta, última votación, que era para la ratificación de don César Saez Hidalgo como nuevo miembro de la Junta Electiva. No tengo placer de conocer a este señor. No sé si será bueno, si será malo. Sí, 555. No, 248. En blanco, 93. Y nulo, 7. Ah, bueno. Y votos emitidos, 903. Y abstenciones, 11. Vale. Ya para ir terminando, como viene siendo habitual, os voy a leer las opiniones de la gente del foro. con respecto al partido del Atlético. A ver, un momentito que lo localice. Y leo un poco las opiniones de la gente. A ver, un momentito que a veces el móvil se me carga un poco lento. Y hasta que encuentro la pestaña. Ah, vale. Aquí estamos. Vale. Pues dice Vale, dice Pace. Uy, que se me va. Vale. Saludos extraterrestres. No sé qué mierda ve la gente o la tendencia de hablar bien de Valenciaga y Lecue. Hoy he estado en el campo y son lentos y no ofrecen garantías de nada. Que sea cierto que no le están cagando. Pero en el gol del Villarreal he visto un buen caso de repente con Lecue en plan como que me ha dejado seco. He de decir que con Marcelino se les deja entrar por ahí. Todo se ha dicho. Pero cuando veamos a Yuri y a Capa va a dar vértigo. Vaya dos tíos Leco y Valenciaga. Que jueguen en primera es un milagro. Y no se trata de decir que sí aseados o pasables. Nulos. Nulos. Vale, también dice Pace en otro mensaje. A Williams ni un balón como Dios manda. Iker el único que se mueve. Vencedor solo ve estatuas. Dani malo. Sí, muy malo. Pero lo da todo. Aún así es un peligro. Vivian es un dios. Menudo central. Y Martínez es dios. Marcelino renovación no. No me gusta su planteamiento. Vale, dice Pyro que le contesta a Pace y dice al contrario que el anterior forero considero a Marcelino fundamental para el club. Es un entrenador que va a tener novias seguro y espero que ya se esté negociando su renovación. Me preocupa la delantera. Vía Libre juega poco y Raúl García está más tieso que la Mojama. Vale, dice Anderson a la opinión de Pyro yo también creo que Vía Libre debería jugar más. En cualquier caso Rulo lleva una media de 0,28 goles por partido con nosotros. Por poner en perspectiva Ursaic llegó a 0,29 y Siganda a 0,30 y sigue marcando. Y por último ya para terminar un otro que dice magnífico resultado y buen partido del Athletic ante un gran equipo. Pero sin duda con lo que me quedo es con el ambientazo tanto en Bilbao como en San Mames. Se echaba mucho de menos para todos los agoreros que decían que la gente no iba a volver al campo. Bueno, pues ahí quedan las opiniones reflejadas de la gente de los foros. Así que bueno, os doy el paso a cada uno de vosotros y bueno, voy a empezar por yo que hacía tiempo que no estaba en el podcast. Así que bueno, yo del partido, de la asamblea, si quieres comentar algo de la asamblea, si no solo del partido. El micrófono es todo tuyo, así que adelante. Pues para quitarme el medio voy a hablar primero de la asamblea que creo que es menos importante. La verdad tampoco la seguí mucho porque estaba un poco claro lo que iba a pasar porque la gente está muy quemada ya de el ICEG y su junta y la verdad que tenía bastantes dudas de que la aprobasen alguna que otra cosa y pues la aprobaron un par de ellas y las más importantes la verdad que no. Según sus palabras no va a volver a estar en una votación de presupuestos o algo así. Entonces pues es lo que hemos dicho que no queremos que continúe y la verdad que pues la verdad sería una tontería presentarse porque no no va a salir vencedor. Así que pues bueno, la verdad que su etapa aquí no está acabada todavía pero vamos lo que hemos dicho le quedan pocos meses ha sido bastante mala pero bueno ya ya es pasado ya no hay que pensar en su en su etapa como presidente de Atleti y pues bueno gracias por lo poco que ha hecho y ya está no quiero decir mucho más porque yo creo que no merece la pena y de Alcorda no hablo porque no tampoco merece la pena y luego del partido pues lo he dicho antes fuera de micros que no la verdad desde el partido del rayo no he visto mucho de Atleti solo vi un rato del Atleti a la vez que encima fallamos un penalti y luego el otro día vi la primera parte pero bueno ya me incorporaré otra vez a los partidos seguramente ahora empecemos con la mala racha pero bueno no pasa nada así es el Atleti y la verdad va a saltar ahora que hay dos seguidos pues sí la verdad la verdad que vi al equipo bien luego el gol fue pues una jugada la primera que tuvieron básicamente y pues poco pudimos hacer se llevó ahí el rebote delante del Villarreal y pues luego en el tiro creo que unísimo no pudo hacer nada pero bueno creo que el Atleti está mucho mejor que el año pasado al menos en Liga ya hemos conseguido ganar dos partidos seguidos dos veces consecutivas algo que no la verdad lo que no estábamos acostumbrados porque vamos el año pasado no lo hicimos ni una vez y bueno creo que el Atleti es cierto que no está aún en posiciones de puestos europeos si no me equivoco creo que está octavo o noveno pero bueno creo que si seguimos así pues podemos pelear por Europa creo que somos un equipo bastante serio y que sabemos a lo que jugamos y bueno creo que tenemos la verdad según datos una de las mejores ligas una de las mejores defensas del mundo y si no me equivoco la mejor de la liga eso habla muy bien del trabajo de Marcelino y de nuestras defensas y luego pues ya he dicho no vi el partido pero vamos por lo que he leído el partido quizá Muniain fue descomunal yo siempre he dicho creo que en su mejor forma es el mejor jugador del Atleti y el más diferencial sobre todo cuando juega por el centro porque Manda está un poco apartado de lo que es el juego y tal pero bueno cuando entra por dentro siempre genera peligro y luego pues también siempre vivían un partidazo Williams bien Una y Simón creo que hizo una buena parada entonces pues bueno casi todo en su línea y bueno también me alegro de que pues al menos Raúl García aunque no pues su forma no sea la mejor porque bueno al cabo tiene 36 o 35 o 36 años no sea la mejor pero bueno se aporta goles que es lo que puede o sea lo que mejor se le da básicamente pues bueno me alegro y pues bueno a ver si mañana podemos mantener la racha aunque bueno como ya vio el partido no creo que ganemos pero bueno se intentará ¿no? Esperemos que pasa mañana es verdad que es un juego de escogidos llevamos sin ganar al español en liga a domicilio desde el 98 sí hostia que es mucho tiempo que es bastante quitando cuando le ganamos en copa en el semifinal en el 2015 pero yo no había ni nacido o sea que es cierto bueno coño a ver si hay suerte mañana se va a ir a la racha ojalá esperemos sí esperemos vamos a ver lo que pasa bueno Pablo cuéntanos un poco sobre el partido ante el Villarreal bueno es que sobre el partido puedo hablar de todos los partidos el Atlético es un equipo súper rocoso incómodo de jugar contra él durante la mayor parte de los 90 minutos salvo los últimos 5 minutos que somos lo más blandengue que existe en el mundo no sé qué clase de cagazo le entra a la gente que hace cosas realísimas despejes como sea hay un corre como el otro día y se dan la vuelta van a la ley y no miran que había dos y hacen una jugada y casi nos marcan o sea si miramos los últimos 5 minutos de todos los partidos es demencial no sé qué cojones pasáis si tienen que ir si tienen que contratar a psicólogos o también lo que yo pienso que en esos minutos que arriba la aprieta a la desesperada y encima contra nosotros parece que consiguen frutos Muñan y Raúl García tienen que estar ahí para aguantar el balón Muñan para aguantarlo y Raúl García pues para hacer sus sus teatrillos su perder tiempo necesitamos cancha lo que tenemos al final de todos los partidos son pipiolillos no sé si coincidiréis conmigo pero yo estoy acojonado sí es lo que decías tú Pablo exactamente lo iba a haber dicho luego yo que decías tú que tenía que Raúl no salir titular y salir en los últimos 15 o 20 minutos para eso para que haga sus teatrillos y movidas y Muni también como si lo saca al minuto 10 de la primera parte que lo recorten por atrás y no por delante si es verdad que somos que aguantan claro sacas a William al Nico Williams al pobre a Zárraga a estos y estos chavales pues se acojonan tiene razón sigue sigue no tienen no tienen yo sé yo qué sé tío igual yo estoy equivocado y todo el mundo recuerda no quiero decir que estoy equivocado por lo que voy a decir que todo el mundo recuerda cuando jugaba cuando jugábamos nosotros y tal ese canchismo ya lo tienes con 15 años con 16 con 17 no es algo que se enseñe no es algo que te dé la experiencia y con 30 lo tienes no no lo tienes innato desde el chaval se perden tiempo eso ya lo tienen además que se dedican a ello qué cojones hacen por qué no inculcan eso por qué no lo tienen metido interiorizado no lo entiendo tío es como no no solo se enseña técnica y estrategia y táctica y tal pero estas cosas tío estas cosas todo el mundo que las ve luego se aprenden pensando hostias cuando cago en la puta tú con 15 años iban a tirar una falta y te ponías a toda osquia delante del balón sí lo pasa que yo siempre he pensado con 14 no con 24 tío pero siempre he pensado que muchos jugadores se ponen nervios hay que salir concentrado da igual que seas un pelele o que seas flojo de mente lo que sea hay que salir concentrado y eso salir concentrado esos cambios que salen no salen concentrados salen alborotados a tirar un melonazo a a Nico Williams a quien sea pero no salen concentrados para ganar el partido a recibir el balón a recibir el balón y al primer toque al primer rebufo al de un metro del otro contrario ya se tienen que estar pensando en forzar la falta porque las faltas se esfuerzan tú pones el cuerpo si te entran por detrás pones el cuerpo un poco así flojo y te empujan y ya te caes y eso es falta de toda la puta vida cuando te tocan por detrás entonces todas esas cosas ese partido que perdimos contra el Rayo ese partido que empatamos contra Valencia es que es para matarlos vamos para matarlos eso es sin duda el partido pues bueno si el partido como decía John que la línea general es del Atleti que centro del campo que es simplemente contención defensa férrea y arriba pues a generar todas las ocasiones que se puedan porque ya sabemos que metemos muy pocas entonces solo podemos apelar que me parece muy bien y es lo que más me gusta de la Atleti que es a la garra a la presión alta y a la garra y esto es negociable para mí eso es vale estupendo bueno Javi tú cerras la ronda bueno pues en esto del del fútbol pues a veces el calendario nos ha jodido porque a veces te jode no hablo del parón de este de Madrid que yo pensaba que iban a haber hecho un amistoso y tal al final no lo hicieron pues mira ha salido bien por lo que se ve ahora y a veces pues el calendario pues cuando jugábamos en Europa nos jodía a nosotros que me acuerdo a veces que jugabas un partido cada tres días y estabas hecho una mierda con otro equipo y esta vez pues nos ha venido bien porque el Pia Real había jugado el miércoles quieras que no la Champions es la Champions ya no es solo el cansancio es que tú no te centras tanto en el equipo contrario ¿sabes? porque primero tienes que preocuparte del equipo con el que jugaste no sé qué equipo fue el otro día o el este el John Boyce es que no me acuerdo entonces ya tienes que estar centrado te vienes de viaje y tal y eso nos vino bien aún así el Atleti los primeros cinco minutos no sabía ni por dónde le pegaba el aire solo cinco minutos y el Villarreal tocaba, tocaba, tocaba yo digo ¿pero qué ha pasado aquí? pero no sé de repente hubo como un chip algo y luego el Atleti empezó pues a ser el Atleti este de Marcelino de cuando llegó un Atleti que juega a toda hostia que hace una presión impresionante o sea es que es impresionante como presiona a este equipo eso es una locura y tuvo media horita o así pues muy maja muy muy bien ocasiones de Íñigo Martínez en un córner medio solo la de Williams que pegó en el larguero algunas buenas llegadas el gol bonito y a mí me gustó me gustó bastante bien bastante el Atleti es que ya te digo jugó a toda hostia Muniain es el partido que saliendo de banda yo le he visto más tiempo por el centro se fue muchísimo al centro y cuando Muniain está por el centro para mí es como dice John es que es el mejor para mí por lo menos y es verdad que hay jugadores buenos en el Atleti pero para mí Muniain si está donde yo creo que tiene que estar y donde debería de estar toda su carrera pues para mí es el mejor de hecho la jugada aparte de él desde el centro un pase interior a Williams que centra con la zurda y mete Raúl o sea es que es así yo creo que es así y estuvo muy bien luego muy bien vencedor también me gustó bastante vencedor pero también es verdad que luego el Villarreal es un estilo de equipo de eso que para los centrocampistas nuestros que normalmente son un pelín desastre pues está bien porque es un equipo que no presiona como no te ha chucha no es un equipo de estos que sea incómodo pues bueno pues jugábamos bastante liberados y bien a Leco le declaré amor eterno me he acordado cuando he dicho eso Page por el gol que salvó porque la salvada que pegó Leco no sé si os acordáis pegó una salvada no suena a nadie una jugada yo creo que íbamos sí se tiró al final del partido más o menos o al final como ahí a la desesperada eso es que se tiró se tiró se tiraron dos no sé a quién le dio sí se tiró todo ciego todo ciego todo ciego y dije amor eterno Leco pero y eso y el Atleti bien este Simón no hizo demasiadas cosas pero hizo una parada que me recordó mucho al tiro este de Marcos Lloronte que era un Atlético de Madrid que pegó en el palo pero que la ha rozado con los dedos esta fue parecidísima un buen paradón y para mí el Atleti ya no no sé cómo se suele decir en buena ley o sea ganó porque tuvo porque lo hizo mejor pero sigo pensando estoy a ver estoy contento porque el Atleti así cuando juega a esta hostia pues a mí me gusta porque es como dice Pablo es como muy eléctrico muy pues a mí me gusta me transmite lo que pasa que claro yo sigo insistiendo en que jugar a esta hostia aunque tengamos cinco cambios pues no sé yo cómo vamos a acabar el año hay que vivir el día a día no puedes pensar en mayo porque eso ya veremos pero es verdad que jugamos a un ritmo tú escuchas a los a los locutores estos de la televisión en la cadena en la que lo veas en internet lo que sea y todo el mundo lo dice la presión que hace el Atleti es impresionante es asfixiante pues a ver si seguimos bien de forma física yo creo que vamos a dar mucha guerra no sé si nos va a dar para Europa porque hay equipos que están muy bien el Betis está muy bien lo que pasa es que también es verdad que el Betis luego juega juega UEFA y si sigue en UEFA que yo prefiero que siga pues me imagino que se les hará largo entonces bueno pinta bien pinta bien no es algo extenso pero pinta bien y luego lo que dice Pablo pues ya antes lo hemos comentado pero es muy cierto que yo creo que para este ritmo tan loco aunque hayan metido un par de goles últimamente Raúl yo creo que es casi mejor que salga al final yo de verdad lo creo que si el partido está está un poco vamos 1-0 2-1 lo típico yo creo que él está bien oficio oficio exactamente a mí es una cosa que nunca me ha gustado en los futbolistas pero este lo tiene y le dan en la cabeza como siempre decimos agacha y se tira y pierde 30 segundos y otros 30 para acá y protesta para allá y para y al final para el partido porque somos muy pipiolillos al final y sufrimos pero bueno en general bien contento yo ah bueno y me alegro mucho siempre lo comentaba el otro día lo dije también en el grupo así tipo broma llevo diciendo mucho tiempo que para mí balón parado lo tiene que sacar siempre muy bien y estoy encantado hasta de que tirara el penalti antes de que lo tirara yo dije ojalá lo tire muy bien luego tiro uno cada uno y fallo que Berenguer por cierto Berenguer por cierto como comentamos aquí hace un par de semanas se va apareciendo y para mí es titular con la gorra ya te digo pero se va apareciendo más al del Torino porque lleva sin meter un gol pues una barbaridad de partidos pero un montón de ellos no sé cuánto pues igual sí pero es que aporta mucho no sí 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 yo le dije el otro día a José también aquí en el eso que para mí es titular con la gorra o sea lo tengo clarísimo pero es verdad tío que se nota mucho porque el año pasado ha metido ocho goles y este año es que vamos es que no ha metido ninguno y ya son nueve no no claro y son nueve partidos más algunos del final de temporada entonces claro nosotros hacíamos como una media con él contábamos te mete ocho nueve en liga sabes pues claro se tiene que animar porque tenemos un problema con el gol de la hostia y nada eso y contento la verdad que contento hombre lo de Berenguer al final sí yo también creo que tiene que ser titular porque es una es una pieza clave para el equipo al final como decir es una mosca cojonera sí exactamente tú lo has definido perfectamente Pablo es una mosca cojonera pero me refiero que está el jugador son rachas igual que tuvo una racha buena de goles la temporada pasada pues ahora mismo está teniendo una racha mala y bueno ya ya volverá a tener ya volverá a coger la dinámica de goles yo creo que hay que tener paciencia sí pero que no parecía que no parecía como normal viendo los datos cuando lo fichamos del torino sabes que decían que había metido una temporada 3 otra 5 algo así que no parecía tampoco normal lo del año pasado porque es que el año pasado estuvo 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 inmenso metió goles y algunos golazos tremendos entonces o sea ni tanto ni tan calvo sabes necesitamos gol necesitamos gol porque con José también te acordarás tú Miquel creo que Pablo también estaba seguro te acordarás que estuvimos comentando lo de los goles de los delanteros que decía José los delanteros nacionales los goles te acuerdas que fue dando eso es pero fíjate que han pasado dos partidos desde aquello creo que dos no estoy seguro dos partidos y ya Raúl de Tomás que tenía igual tal ha metido un par de ellos más y no sé quién era otro ahora no me acuerdo también otro de o sea es que ha habido algunos jugadores más que han marcado sabes también o sea hace falta nuestro problema es gordísimo en el gol porque la defensa como ha dicho John es una máquina la defensa del atleti es la hostia pero nos hace falta es que no sé cómo no sé cómo conseguir yo lo he dicho es que del gol la oportunidad de creación de gol porque tú pones a Hugo Sánchez jugando en el atleti y no huele una bueno pero pero tenemos también llegadas a veces tenemos llegadas el otro día bueno el atleti con la poca creación que tiene necesita delanteros de los que yo me lo guiso yo me lo como sí es que eso también es verdad no sé pero es que yo sigo pensando en esta cabezonaría que tengo con día libre que sería ideal ver a Williams en banda y a Villa Libre arriba para probarle pero es que no lo va a hacer o sea no lo va a hacer Villa Libre estuvo mal pero es que yo quiero o sea me gustaría verle partidos enteros tío es que siempre sale un ratito ahí como alterado no sé no 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 sé no sé pero vamos es que tú crees que nos puede dar oye y la volea esa del EQP la del córner sí no ha dicho nada no muy bien preciosa precioso como voleo que bien con lo que yo veo adentro sí 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 con lo que me viene el cuerpo es que decía Page este el que ha escrito no sé yo creo que el EQP al final comentábamos está haciendo una temporada baja el EQP tío no sé a mí me parece que está haciendo una o sea bien no sé yo no creo que eso de que no es ni pa según está cumpliendo está cumpliendo seis seis y algún siete ya está eso te diría yo seis incluso algún siete o sea pues entonces si tú tienes un jugador que tiene una media de un seis y medio así o sea es un equipo que está haciendo está bien oye por un lado seis y siete con 28 años pues es bastante ah bueno desolador pero seis y siete viendo su trayectoria de los últimos años eso es Pablo eso es si tú miras la trayectoria del EQP pues te dan ganas de llorar porque venía como una moto y se quedó como un como un bespino estos guarros pero pero hombre pero habiendo las estadísticas demoledoras pero el contexto pues da claro da esperanzas el contexto de ahora pues hombre es un chaval que yo sigo pensando que estamos en nuestros dos mejores laterales jugando eso también lo pienso yo creo que para mí por lo menos con Kappa y con Yuri está 37 y con Yuri vamos con Yuri sobre todo por el carácter por carácter sí Yuri es técnicamente y tácticamente y todo vamos como puja eso todo el carácter eso es tiene carácter y luego como empuja los dos es que yo aunque he oído mucho que la temporada pasada de Kappa bueno son gustos y tal fue muy mala hombre yo tanto como muy mala y el chaval se lesionaba pero tampoco fue muy mala bueno fue un poco más normalita pero a mí me parece muy buen lateral y me da pena que se nos va que se va a ir y no sé tampoco es tan mayor tío es un jugador que podía jugar de inguitos más aquí sí yo creo que sí sí que la cosa es que no le quieren renovar o más ahora jubilamos a la gente con 31 y pueden jugar hasta los 35 36 perfectamente ahora hasta los 34 así hasta los 34 da buen rendimiento en muchos partidos más que bueno vamos y más un toro un toro como ese que no es un jugador de estos sabes que sea un poco flojete que dices hostia eso es un toro ese chico eso es una no sé a mí me da pena pero parece que se va a ir vamos o no sé de Perú no las cobran ¿sabéis algo? es verdad la sube en la tele ¿qué años tiene? o ayer 22 23 tiene yo creo ese chaval era bueno tío era buenillo me gustaba ¿cómo va su recuperación? tenía un tobillo muy mal y los tobillos creo que es el tobillo me parece y los tobillos como te piensan ¿os acordáis de Aguirrech el de la real? no hay fecha no hay fecha de recuperación ni nada no se sabe creo que querían creo que era para enero o así le querían mandar con el Bilbo Atleti para que consiguese para que siguese pues un poco más o menos para que vaya cogiendo ritmo igual claro es que si no si no sé y por qué le han dado dorsal si no puede jugar ah bueno claro tiene ficha del primer equipo pues no sé la verdad entonces no sé la verdad no tengo ni idea ¿se puede estar contratado por el Atletic y no tener no lo sé no sé no tengo ni idea imagino que sí ¿no? creo que puede estar en el primer equipo pero como digo que sé son dos años de lesión o tres pues tenerlo ahí en stand-by y que su número lo ocupe otro no lo sé si se puede o no se puede lo que sí sé no tiene que ver con bajarlo al Bilbo Atleti y nada de eso digo tenerlo apartado ahí sí de tenerlo apartado ya yo lo que sí que sé por experiencia propia Pablo es que los tobillos como empiecen los tobillos como te empiece un tobillo a dar guerra pero es igual eso igual era antes ahora yo que sé no sé igual con Mastel con tal pero igual ahora por si Nesky por cierto que me he acordado ahora hablando de lesionados a Yuri ¿cuánto le queda? Yuri era para noviembre ¿no? sí es lo último que tengo entendido que le queda hasta noviembre sí noviembre o sea pero ya no debe ser mucho yo escuché una vez hace poco que para el siguiente parón ya podría creo que hay otro parón de estos de selecciones pero no sé cuántos parones hay tío hay muchísimos sí pues eso que hay otro noviembre ahora de estos de selecciones y igual para después pues no sé debe ser por el siguiente o tres semanas a ver cómo llega sí las lecciones de pubis son jodidas sí sí es jodida a ver bueno eso sí que ha mejorado yo también creo con los años lo que pasa es que este chaval es el pubis luego era el hombro este que el hombro este que se caía y se le salía pero es que Javi la gestión del club en este tema ha sido lamentable tiene un rebote dijo el otro día un conocido bueno un periodista de estos pero que conoce un poco a Marcelino dice que tiene un rebote de Marcelino tremendo con el con el tema con el tema ese porque porque se podría haber operado mucho antes hombre se podría haber operado fíjate si dejó de jugar ya partidos de la se tenía que haber operado igual pues en junio yo que sé claro o después de después de las finales de copa que ya no nos jugábamos nada eso es que hubiera sido otra opción después de las finales pasar por el quirófano claro fíjate tú que era mayo que la segunda final fue una 3 y otra el 17 de mayo pues abril 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 Javi perdón perdón en abril fueron abril es verdad el 3 de abril el 17 igual voy a ser malo igual no se operó ahí o se operó en junio porque se iba de vacas no quería estar con la muleta por ahí dando por culo creo que era por eso se ha comentado claro oye que me voy a Tahití pero claro no quiero estar convaleciente quiero irme con la familia de Butamadre claro entonces no me voy a operarme pero después de las vacas no os acordáis de Herrera también Herrera Tarantú aquí una cosa rara no se parece una necesidad de vacaciones pero eso fue por un europeo o por un sub-21 alguna mierda de esas ah ah vale vale ah vale hombre pero sí los jugadores a veces pues igual dicen mami ya me opero cuando vuelva no sé claro no no claro no me viene me jodo las vacaciones pero ahora me jodo las vacaciones me han hecho mal tío porque el Atlético con Yuri cambia mucho es verdad que Valenciaga defiende el chavalillo pues defiende bien o sea pero hombre pero luego no te da nada en ataque tío es que le das el balón y casi siempre la devuelve para atrás tío entonces se hace falta un poquito más de bueno por lo menos por lo menos no hace lo que no sabe que eso no está mal no eso está bien sí eso está bien será un reconocedor de sus limitaciones totalmente y eso es muy bueno sí es muy honradillo y tal o sea además de vez en cuando se destapa y hace una como aquel atopase contra Sevilla hace tres o cuatro años o mil claro porque claro porque un defensa nunca se va a esperar que Valenciaga al final en la primera división se conocen todos unos a otros imagínate claro te pilla en bragas totalmente mira que cabrón imagínate que te venga Valenciaga de frente y tú piensas venga 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 dale pase para atrás majo y de repente te haces ahí mira que hijo de puta no metí un golazo metí un golazo además Valenciaga sí total yo no sé si le he visto meter alguno más a Valenciaga yo no me acuerdo no 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 ha metido casi lo único que ha metido no ha metido fíjate pues el único de un golazo no lo sé pero es el más recordado por lo menos no sé si por único o porque nos sorprendió a todos yo creo que eso lo ha marcado ese sí yo no lo recuerdo tampoco mucho bueno pero vamos lo puedo buscar un momento pero poco poco gol y hombre y en ah y lo que os preguntaba ninguno bueno ninguno y lo que os preguntaba antes tenemos una defensa de la hostia pero nos da con esta defensa teniendo tan poco gol para llegar a Europa y es que creo que no tío yo tengo la confianza yo tengo esperanzas sí yo estoy absolutamente convencido a ver yo espero que el Betis caiga siempre digo el mismo ejemplo de mierda aunque fuese formato copa solo con la defensa Grecia ganó una Eurocopa sí sí es verdad que la defensa pero tío pero a largo plazo yo no sé si te da para mira he escuchado hoy he escuchado hoy me he quedado flipado es que no lo sabía que el Betis en todo el año ¿lo sabéis alguno? en todo el año 2021 entero el año entero ha perdido cuatro partidos tío todo el año tócate los huevos tú en todo un año entero sí sí está muy bien joder uno contra nosotros ¿no? o empatamos allí empatamos allí creo que empatamos sí pero empatamos por dos cagadas me parece recordar que íbamos ganando 2-0-2 pero como siempre puede ser como el año pasado era todo pero yo tengo la esperanza eso digo de que el Betis va a jugar jueves domingo jueves domingo hasta que le echen de la UEFA y lo va a pagar pero joder pero que está el Betis está muy es que es muy buen entrenador a mí ese entrenador siempre me ha gustado el pellegrini ese oye que lo confirmo que un gol ha metido Valenciaga solamente ya está fíjate o sea que sí tiene poco gol sí sí tiene muy poco gol que es como decir en la Antártida hace poco calor así es es lo mismo exactamente es lo mismo en la Antártida hace poco igual igual sí la verdad que pero bueno está cumpliendo Valenciaga yo no sé si hay gente que la defiende mucho gente que no le defiende nada bien yo creo que está cumpliendo o sea a mí me parece que bien defiende bien bueno mientras no esté Yuri pues esto es lo que hay o sea y a ver si no sé es que yo qué equipo el Atlético está octavo dice John octavo o noveno quién está pero ah el Rayo va el Rayo yo creo que Rayo y Sasuna deberían caer yo en los Sasuna en los Sasuna te digo la verdad yo creo a mí me encanta el entrenador de los Sasuna es que me encanta ese tío me encanta es una pasada lo que me gusta siempre el Arrasate y luego el año pasado creo que los Sasuna también quedó delante nuestro no estoy seguro no 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 el año pasado no quedó por debajo ah fue el año anterior el anterior sí que quedó el anterior sí que quedó la 30 y décimo algo así es noveno o algo así ¿te suena? sí quedaron un punto por encima algo así ah bueno el confinamiento sí sé que quedaron por encima ah vale el año pasado no a ver hombre se supone que los Sasuna va a caer pero también habrá que no tiene Europa y nada y también juega no sé no sé yo me imagino que Rayo Sasuna y Destuca eran y ahí tenemos que estar ahí tenemos que estar porque el Villarreal el Villarreal mientras siga jugando Champions yo no sé si le va a dar para ir muy para arriba no sé yo de todas maneras es la clasificación muy apretada sí también son las primeras jornadas ya luego poco a poco cada una a su lugar digamos sí pero de todas maneras o sea es que no veo un equipo que vaya a dominar el liderato no lo veo bien claro la Real va a ganar la Liga sí uy cuida con lo que dices John cuida con lo que dices y aquí la gente se pone nerviosa enseguida si la Real va a Champions ya sería una locura es muy difícil por ir van primeros yo peor equipo que el Barça no son para mí están igual que el Barça ahora mismo pues si la gana se felicita y no pasa nada por hacerlo yo no he dicho yo no he dicho lo contrario yo si la gana pues mira la gana ayer la Real ayer la Real han dicho en la radio también que tiene nueve bajas tío ahora que tiene mérito yo no sin más siempre he dicho que me gusta como juega el entrenador me parece muy bueno también me gusta pero sin más ellos a los suyos nosotros a nuestro yo más que le nombro más que nada porque es a priori es un rival suele jugar UEFA y nosotros pues tenemos que andar por ahí ¿sabes? es un rival más que nada pero ahora a ver ahora mismo hay que reconocer las cosas la Real ahora mismo está en una batalla que no es la nuestra ahora mismo ahora mismo sí pero la Real la Real Miquel o sea es que es muy difícil quedar de los cuatro primeros aunque se diga que la Liga Española es una mierda es muy difícil solo con el Barça digo perdona el Atlético Madrid el Sevilla y el Real Madrid solo con esos tres ya el puesto que te queda es el cuarto y bueno en pura teoría el cuarto pues bueno si el Barça está hecho una mierda pues para que tenga suerte ese año yo no descarto que haya sorpresa ¿cuál? que no descarto que haya sorpresa con la Real no lo descarto nada a ver tiene una parte buena que dije en el grupo tiene nueve bajas y esos están descansando y siguen ganando o sea pero yo tengo la sensación de que también con lo que he dicho antes del calendario que a veces es bueno y a veces es malo esta semana para nosotros va a ser buena porque la Real creo que juega el jueves ¿no? ¿sabéis alguno? pues hay otros si tendrá que jugar pues no lo sé voy a mirarlo a ver cuando juega pues parece una chorrada pero dos días si es verdad que no estoy seguro si es verdad dos días al ritmo que jugamos Juan sí el jueves pues mira pues eso parece que no hay aún pero algo se nota ¿sabes? yo creo que vamos a quedar nosotros por encima de ellos al final de la temporada así os lo digo ojalá ojalá oye tenemos un partido menos por cierto el del Madrid tenemos ah bueno pero yo no lo doy por yo no lo doy por perdido contra el Madrid no 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 hay que tenemos un partido menos y nos podemos poner joder si lo ganas al Madrid te pones ahí arriba o sea bueno no hombre también depende de las circunstancias en las que vienen los dos equipos sí sí hombre porque es que no sé cuando se jugaría la verdad que no tengo ni idea pues un día entre semana se jugará pero John de este año o del siguiente el del Madrid sí del Madrid no sé como el Madrid tiene Champions y tal pues es un problema la verdad porque no puedes poner cualquier semana intersemanal John pero mira un segundo escucha perdona el otro día han estado diciendo bueno he estado escuchando que es casi seguro que se juega en la primera ronda de Copa porque el Atleti con la Supercopa no tienen Supercopa digo no tienen Copa del Rey entonces es posible que ese miércoles que hay Copa del Rey ¿sabes? metan a la Atleti en diciembre creo que dijeron en diciembre yo lo estuve escuchando en diciembre o noviembre puede ser ahora claro igual no se hubiera venido mejor cuando tocaba más que nada porque así el calendario estaba menos apretado claro sí fue una decisión que no se entiende pero bueno ya sabemos cómo va la liga sí es un poco cómo está montada pero bueno y nada pues mañana español y domingo borra la sociedad cuatro puntos firmo bueno o sea hay que ser ambicioso pero cuatro estaría de puta mal me da igual dividirlos como queráis es que son dos fuera tío dos partidos fuera entonces cuatro estaría muy bien a ver van a ser los seis y chalaparta metal va a sonar oye si son los seis si son los seis el domingo a las once de la noche estamos de los cinco primeros tío estoy convencido yo creo que sí pues bienvenido o sea joven que sí sería una maravilla a ver este hombre porque también es verdad que le han ofrecido un año de renovación a este a este a ¿cómo se llama? a Marche a Marche a Marchelino yo estuve escuchando también que le han ofrecido pero que él dice que no o sea como que quiere yo no sé si lo que escucho es verdad como que quiere esperar a ver cómo se desarrolla la temporada pero yo creo que hace bien hombre claro él tiene que mirar su vida él va a tener o sea va a tener equipos tío eso está claro va a tener equipos para para atrelar o sea oye ¿habéis visto lo de la salida de Koeman del de Nukam que le han apaleado el coche y la de en los foros en los foros se ha comentado que tuvo un incidente en el coche además estaba también no no un montón de peña moviendo el coche dandole patadas y la hostia pero estaba su mujer también me parece sí 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 pero que muchos qué panda hijos de puta a mí me parece muy lamentable un chaval un chaval dicen que se subió es que yo lo he oído ya te digo todo lo que os cuento en la radio he escuchado que un chaval se subía y que se sacaban selfies como subiéndose con el móvil grabando insultándole mientras se grababan a la vez a mí me parece lamentable hace falta una mano de hostias generalizada ¿qué queréis que os diga? yo creo que una cosa es que a veces nos tomemos no sea coña la situación de Koeman como entrenador pero joder no deja de ser una persona coño claro la primera copa de Europa al Barça exactamente o sea que no estamos hablando de de Mourinho ni de ni de Bianchi ni de uno que está ahí enterrando al Barcelona claro claro es una pues no sé una leyenda de esas que se dice tío de Barcelona pero bueno ellos con su pan se lo coman yo contento que aquí no pasa si soy yo de seguridad del Barça con Napalm Rocío esa zona pero al que pilles no a Koeman incluido no da igual esto está dentro del coche no la verdad yo no lo he visto pero el ideal limpia y lo apaga no sé yo la gente tío por el fútbol yo por mucho que pierda el Atleti con la Real yo nunca haría eso algún entrenador del Atleti o sea es que me parece que me hace una idiotez es una genitud una idiotez que debería castigarse con una carga policial de las guapas es que no sé iba a comentar bueno a lo mejor algún día le digo un especial aquella temporada no lo sé porque a mí me pilló muy pequeño pero creo que ha servido en la historia del Atleti un entrenador que por parte de la afición se le maltrató injustamente fue Javier y Loretta hombre sí pero vamos que le sirvaban ya ves pobrecito pero no llegó a la cosa igualito que lo de avalearle el coche no eso no eso aquí nunca ha pasado pero se le trató muy mal o sea el trato fue malo tío para ser un tío de aquí tío es feo vamos que no se fue justo con él ya ese sí eso me refiero eso es pues se fue injusto tío con un tío que es de aquí una muy buena y muy buena persona Pablo tío campeón de día con el Depor ganando ganando al Milán en Champions bueno bueno sí sí no un tío un tío de los nuestros me cruzo con él muchas veces por aquí por las arenas aquí en me cruzo muchísimas veces con él con la mujer y siempre que le he escuchado en algún sitio una tertulia muy buena persona tío muy majo a mí me dio un tío normal muy normalito y me pareció muy feo ahora es verdad que aquí nunca hemos llegado a esas movidas locas de otras aficiones y yo contento porque mira lo que hacen por ahí a veces pregunto porque no lo sé ¿se jubiló Irureta? o se retiró de los banquillos está jubilado ¿no? ya está si es que tiene setenta y pico años hostia o sesenta y pico es que no me acuerdo ahora muy bien pero setenta o así ya debe tener sí sí ya debe tener por ahí entonces ya el tío ya pues que lo disfrute que se lo ha merecido tiene la cuenta corriente bien llena y que se dedique a pasear y disfrutar hace bien hace bien y nada y espera que iba a preguntar de este oye ¿cómo viste a Sancet? un poco perdidillo yo es que no vi el partido no puedo decir una cosa y yo tampoco lo vi sí yo sí lo vi pues sí perdidillo estaba un poco perdidillo sí salió un poco un panadillo bueno también igual porque ha estado mucho tiempo pero salió un poco un panadete sí sí un panadete yo les echaba por el tarén en los huevos ya es que ya es que no iban a salir corriendo sí la verdad que acabamos con Nico con Villalibre con Sancet Vencedor estaba no Vencedor lo había quitado ya creo Zárraga yo no sé quiénes fueron los dos o tres del córner ese pero me pareció infecto vamos lo del córner fue increíble te estás jugando no nos la metieron de milagro sí sí es que los del Villarreal flipados si no vienen aquí estaban ahí los dos y dicen si no vienen a presionar ni nada en un córner faltando igual no sé dos minutos o tres minutos eso no eso estuvo mal Marcelino se enfadaría ya les habrá dicho oye chicos esto esto no se puede es que esas cosas no se tienen que decir en primera división eso es a lo que me refiero yo siempre que eso es que eso tiene que se presupone vamos sí eso es como en la guerra al soldado se le presupone se le sale disparar ¿no? eso es pues claro es que no sé es que no no sé recargar la metralladora me cago en Dios claro joder ¿dónde vas? hombre te tienes te tienes que enfadar si eres entrenador de primera división de la élite y ver que te hacen eso tienes que llegar y decir Dios pero me lleváis si os cargáis el partido con este gilipollín de infantil claro y dos puntos por aquí dos puntos el día del rayo dos puntos y empiezas a sumar a sumar en la liga y al final igual pierdes ocho puntos a la tontería y dices joder pues me he quedado otra vez bueno chicos como no quiero terminar como no quiero terminar muy tarde voy a pasar a las secciones habituales de jugador y de acontecimiento deportivo que además es bastante largo la historia que voy a contar hoy a ver bueno en cuanto al jugador hoy os voy a hablar de un mito del atletic como fue Chechu Rojo legendario futbolista vasco de los años 60 70 y principios de los 80 miembro de la primera plantilla del atletic entre el 65 y el 82 era extremo zurdo superdotado técnicamente que sumaba a su gran velocidad para el desborde tenía una zurda prodigiosa un guante a la hora de centrar desde el costado y un cañón cuando disparaba desde fuera del área hombre con fuerte temperamento abandonaba a menudo la banda para aglutinar el juego de ataque de su equipo ocupaba un lugar privilegiado entre la cadena de extremos izquierdos históricos de la historia del equipo rojilanco en la que también están hombres como Acedo Gorostiza Gainza y Argote formado en equipos de su barrio como el Peñarol se fue puliendo en las categorías inferiores del atletic en las que fue quemando etapas de manera veloz hasta debutar en el primer equipo con apenas 18 años de la mano de su ídolo Piro Gainza su impacto en San Mamés fue inmediato y con apenas 20 años era el dueño del costado izquierdo del ataque rojiblanco formó parte decisiva del equipo que ganó las copas de España en la temporada 78-69 y en la 72-73 le quedó el resquiamor de no haber podido ganar la copa de la UEFA de la campaña 76-77 ante la Juventus y de quedarse sin ganar un título de liga aunque estuvo a punto de lograrlo en la etapa de Ronnie Allen defendió la camiseta del atletic en 541 encuentros lo que le convierte en el segundo jugador con más partidos oficiales de la historia del club tras Iribar su visión de juego y genialidad hicieron las delicias de una generación de aficionados que ha trasladado a sus vástagos que un día vieron jugar a un genio con el número 11 a la espalda colgó las botas a los 35 años con Clemente con entrenador el técnico de Baracaldo se opuso a su renovación a pesar de que había cumplido una gran temporada y que en su tiempo se había declarado fan del extremo de Begoña el club le ofreció un homenaje por todo lo alto un encuentro ante la selección inglesa en San Mamés disputado el 23 de marzo del 82 el jugador quería que el encuentro se disputase en plena temporada para que no tuviera el sabor amargo de una despedida definitiva San Mamés se llenó para mostrar su respeto y admiración por un jugador que les había levantado tantas veces de la grada disputó 18 encuentros internacionales con la selección española con la que logró tres goles tras su retirada estuvo vinculado al Athletic como técnico llegando a dirigir al Bilbao Athletic durante tres tres temporadas dirigió al primer equipo rojiblanco en dos etapas diferentes la primera en la campaña 89-90 y la segunda en la 2000-2001 además hizo una larga carrera como técnico en equipos como el Celta Osasuna Lleida Salamanca Zaragoza y Rayo Vallecano bueno yo por edad no tuve la suerte de verle jugar a Chicho Rojo entonces poco puedo comentar de él por lo que yo he visto he escuchado ninguno creo no como no está José hoy ahora siempre siempre se ha dicho que es de lo mejor que ha habido de calidad en el Athletic y siempre se ha contado que era era la hostia ahora de entrenador yo estaba con mis colegas en la casa en el pueblo que teníamos y me parece que fue el 7-0 que nos metió el Barcelona entrenador para mí nefasto por lo menos en el Athletic aparte que no se le veía el carácter que tenía como jugador era como muy frío muy apático muy tristón todo el carácter ese que ha tenido en Sama Més que decían que se fue alguna vez envalentonado con la grada no sé qué y de entrenador no mal mal la verdad que con el Athletic salió mal pero bueno como jugador debía ser pero el jugador es peor entrenador junto a Sarri Ugarte por lo menos Joder Sarri Ugarte no me acordaba yo de Sarri Ugarte pues algo será bueno hay quien dice mucha gente también dice Ziganda que fue un desastre total a ese nivel no Sarri Ugarte es verdad yo ni me acordaba ya íbamos a segunda con él sí sí Sarri Ugarte ¿con quién estaba? ¿con la Mickey o alguno de estos? es que yo no me acuerdo no me acuerdo yo tampoco sí creo que fue con la Mickey igual sí creo que creo que fue el primer año del bienio negro o sea porque luego luego le sustituyó Clemente y el segundo fue Mendilibar igual y el segundo fue Mendilibar que le sustituyó mal otro que otro que también mira que me gusta a mí ese hombre y me cae bien y todo Mendilibar me gusta todo cómo ve el fútbol y todo pero aquí fue también el pobre otro desastre algo raro pasó ahí sí algo raro ya se ha comentado se ha hablado muchas veces de que los jugadores no querían hacer lo que él les mandaba correr básicamente y entrenar por ejemplo bueno bueno pues ya para terminar voy a pasar al acontecimiento histórico es bastante largo o sea que tener paciencia porque es la historia bastante larga bueno os voy a hablar os voy a hablar del partido de la nieve vamos el encuentro del Atlético contra el Manchester United en el curso 56-57 ocurrieron grandes acontecimientos en el mundo como la invasión soviética de Hungría el nacimiento del mercado común germen de la actual Unión Europea o el lanzamiento por los rusos del Sputnik primer satélite artificial en el ámbito interno el 56 es también el año que da nombre a la generación de los Mújica Pradera Tamames y demás discípulos de Jorge Semprún detenidos tras su precursor intento de movilizar a los estudiantes contra Franco y en fin a orillas del Nervión se recuerda como el curso en el que el Atlético que había sido campeón de liga y copa participó por primera vez en la copa de Europa para los bilbaínos que por entonces cursaban el bachillerato la fecha clave de esa participación europea fue el 16 de enero del 57 ese día a partir de las 15 30 pues aún no había iluminación eléctrica en San Mamés se enfrentaron el Atlético y el Manchester United campeón de la liga inglesa en los cuartos de final de la competición continental los de San Mamés habían eliminado al Oporto y también contra pronóstico al Jombe de Budapest considerado uno de los mejores conjuntos del mundo en el que jugaban figuras legendarias como Cyborg Coxys o sobre todo su capitán Feren Puzkas que estaba a punto de cumplir los 30 años pero al que quedaban aún muchísimos goles para marcar hasta su retirada a los 38 en el 66 vistiendo la camiseta del Real Madrid los niños de Bilbao que ocupaban el triángulo de la grada de general reservado para ellos en San Mamés nunca olvidarían la imagen del astro húngaro dirigiéndose junto a Gainza a depositar el tradicional ramo de flores ante el busto de Pichichi era el mes de noviembre del 56 semanas después de la entrada de los tanques en Budapest razón por la cual el partido de vuelta no se jugó en Hungría sino en el estado de Geisel de Bruselas pasó a cuartos el Athletic por el tanteo global de 5-4 lo que desató en la ciudad una euforia incontenible con vistas a la siguiente eliminatoria ahí que se me ha ido un momento esto un momentito que se me había ido la pantalla y os continúo contando un momentito un momentito vale a ver dónde estaba vale eso con vistas a la siguiente eliminatoria contra el Manchester el United nacido en un barrio ferroviario de la ciudad que sirvió para adjetivar al capitalismo industrial de finales del siglo XVIII fue fundado en 1878 aunque no adoptó el nombre por el que sería universalmente conocido hasta 1902 durante la segunda guerra mundial su estadio de ultra fue bombardeado y casi destruido por lo que durante algún tiempo tuvo que jugar en el campo de su eterno rival el Manchester City por entonces debutó como entrenador y luego manager general del club el escocés Matt Busby el alma del equipo entre 45 y 69 a mediados del 50 renovó la plantilla integrando a veros juveniles entre los que destacaban Duncan Edwards un medio izquierdo que fue internacional a los 16 años y también Bobby Charlton un delantero de enorme clase inteligencia y elegancia con esos miembros la cuadrilla de Busby ganó la liga 55-56 y a diferencia del Chelsea ganador de la temporada anterior aceptó participar en la Copa de Europa así es como tras eliminar al Anderlecht y al Borussia de Nürbur llegó a los cuartos de final el encuentro de Dida se jugó en la catedral fue el famoso partido de la nieve nombre con el que entró a formar parte de la memoria colectiva de la afición local impresiona ver en el reportaje de un nodo de entonces que en ocasiones señaladas reproduce a una televisión la imagen del césped de San Mamés totalmente blanco bajo una incesante nevada vale a ver en un colegio el de los escolapios en cuyo patio aprendió a regatear y chutar el mismísimo pichichi había los que tenían entrada y los que lo oyeron por la radio entre los primeros estaba José María Arrate futuro presidente del club del 94 al 2001 que había sido castigado a pasar la tarde estudiando en un aula de la planta baja y que se escapó por una ventana para no perderse el partido por esa que forma parte de su currículo rojiblanco el reportaje de Nodo no llega ni de lejos a transmitir una emoción comparable a la que hizo vivir el Athletic a su afición el relato del 5-3 que registró el marcador el primer tiempo terminó con un tranquilizador 3-0 con dos goles Uribe y uno de marcaída pero los ingleses marcaron otro par en los primeros minutos del segundo a los que respondieron los de casa con otros dos de Merodio y Arteche así habría finalizado el partido de no ser por el golazo del irlandés Lim Wellen casi al final el partido de vuelta el 2 de febrero terminó con la victoria del United por 3-0 y la eliminación del Athletic fue una gran decepción sobre todo por lo inesperado de ese partido no queda apenas memoria y circunstancias como que el portero Carmelo jugó gran parte del encuentro con una lesión de rodilla hayan sido olvidadas hasta casi unos meses lo recordó el mismo en cambio la memoria del 5-3 de San Mamés se ha transmitido de generación en generación hasta nuestros días la mitificación de aquel encuentro bajo la nieve de enero se vio reforzada por la tragedia un año después el 6 de febrero del 58 el avión en el que viajaba el Manchester de regreso de Belgrado se estrelló en el aeropuerto de Múnich murieron 24 personas entre las que figuraban 8 jugadores 6 de los cuales habían jugado en San Mamés en la siguiente ocasión en que el Athletic jugó la Copa de Europa en el 83 tras la primera liga de Clemente le tocó enfrentarse a Liverpool a los periodistas de Bilbao enviados a esa ciudad el club británico se les ofreció la posibilidad de una excursión en el autobús en su equipo se les dijo con total sinceridad el gusto de conocer el estadio del Manchester United Old Trafford el trato de los sueños me recuerdo de la eliminatoria disputada en el 57 Manchester está a unos 50 kilómetros de Liverpool y hasta allí llevó aquel autobús que dio una vuelta por el perímetro del estadio mientras a la gente le invadía la sensación por la nostalgia se ignoraba que el partido hace 55 años contra el United no se disputó en Old Trafford que estaba en obras sino en Main Road el campo del City su enemigo particular así es la vida y así es la memoria bueno y con esta historia pues qué mejor manera de cerrar el episodio de hoy los típicos partidos de antaño que en casa se ganaban metiendo una paliza y se perdían fuera de la misma manera pero este igual es el más famoso Pablo de la historia del Atlético en aquel de la Copa del Rey aquella que levantaba los cinco aldeanos ahí en el Bernabéu no os acordáis esta que estaba Gainza ahí subido a hombros yo creo que que va pero es más famoso el del 2012 contra el Manchester ¿crees tío? yo creo que sí sí claro sin duda dentro de la historia de la Argentina sin duda encima además les ganamos eso sí pero yo creo que el más famoso yo creo que es el de Manchester de la nieve este pero bueno no sé tampoco nada si es por si es por envergadura de título y eso es más famoso el de la Copa del Rey aquella de Gainza y la Copa del Rey contra el Barça también por lo de las hostias sí bueno nuestro último gran título la Copa del Rey de las hostias también también sí 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 mira fíjate ese se me había olvidado sobre todo no por lo de las hostias sino por contra el Barça que era que estaba el Schuster que estaba Maradona o sea sí sí un equipazo un equipazo a golpe talonario sí exactamente que ha elegido muchísimo que perderá la Liga por segunda vez claro es curioso porque es curioso porque cuando jugó bueno el Atlético creo que jugó en el 57 en el 56 fue la ola de frío más grande que ha habido en la historia de España en los últimos igual 200 años más que Filomena mucho más sí sí nevó en Mala la capital todo fue tremendo tú pones en internet en Bilbao en Bilbao no sé si cayeron casi medio metro de nieve en Bilbao es una locura en el 56 fue una locura y sí mira coincidió ese año de nieve ese año de bienes le metimos 5 y luego lo dice 56 luego nos metieron nos metieron 3 3 3 claro fíjate así era la teléfono sí y bueno a ver para que la gente lo sepa en aquella época no había cambios entonces claro el pobre Carmelo tuvo que jugar lesionado por las circunstancias claro y aparte de eso toda la mítica y eso del que iba al campo y si no solo lo podía oír por la radio o leerlo claro antes parecían todos que jugaban la de Dios igual no los reporteros lo hacían de puta madre igual eran unos putos toquetes es lo que os digo sí sí perfectamente los toquetes pero está muy mitificado todo yo creo que tuvieron suerte que en aquella época no había unos cuantos pirados con un programa en una tertulia poniéndolos a parir también también yo le diría mejor el Arieta es un zoquete el otro es un tarugo el no sé qué pues sí joder Carmelo Carmelo que hace una Sanchoza cojonante sí sí a ver si lo a ver si lo traspasan ya viejo Caínza tenía que haberse jubilado hace tres años seguro sí pero también estoy seguro que aunque haya vídeos porque claro ya no es como antes que lo dices tú también estoy convencido que dentro de 40 años cuando si estamos vivos los que estemos le dirás igual a tu nieto pues aquel partido contra el Manchester que dices tú el 2-3 no sé qué y te dirás cállate viejo capullo pálmala ya pálmala y déjame que estoy con el ticot que estoy con el ticot también yo siempre he creído que antes que como que había más garra más o sea en casas jugaba mucho con mucho más ímpetu con mucho más orgullo y yo también creo que igual es que era forzado porque si no lo hacías bien en tu casa te corrían a gorrazo los aficionados o sea sí exactamente había policía te inflaban a hostias directamente entonces más te valía echarle todos los huevos del mundo es que antes la afición era más exigente joder exigente incluso para los pocos duros que tenían los invertían para ir a ver como para que verles ahí hacer el florituras y el gilipollas y si no basta con él las crónicas incluso de esa época y alguno incluso está ganando nos pondría a parir de mal sí, sí por eso por eso que es que están el poco dinero que tiene la gente lo invierte para ir a ver eso y encima ves un espectáculo de mierda pues imagínate sí qué percal qué vas a decir lo único que pueden hacer es dejarse los huevos o sea a matar porque si no los mataban sí una cosa no sé John ¿sigues ahí? no, John no está no, pues yo creo que se ha ido sí, sí, sí estoy aquí estoy aquí estaba ahí en modo ninja nada, que ya voy a ir cerrando ya el episodio de hoy dime Javi te iba a decir que ibas a decir algo dime sí, solo eso solo que te han convocado para mañana el chavalito este joder, se me ha ido ahora el nombre Artola 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 sí, sí la han convocado Artola no creo que debute ya una cosa rápida yo creo que tiene oficio este ¿creéis que pueda haber cambios mañana? ha dicho que sí le ha confirmado en rueda de prensa que va a haber cambios uf, a ver lo que toca no creo que haga muchos tampoco por jugar a Jera no me gusta especular con lo que hará alguien yo diría ¿querríais cambios vosotros? ¿y qué cambios? hombre yo hago un cambio no sabría decirte ahora porque ya pero joder pero algún cambio tiene que hacer porque es que son tres días no hay que tomar contra la real pero joder pero eso claro pero que es que no nos pase como contra el este con el rayito o sea que no haga ocho cambios que saque pues eso pues igual a Jera yo creo que fue un experimento con Coca-Cola que sin Coca-Cola que no creo que lo vuelva a hacer no yo tampoco no porque además lo hizo él salió como el culo y no va a volver a caer vamos espero que no quede en el mismo error ¿haces tres cambios mañana? si no corre el riesgo con el riesgo de que de que a la salida del partido le cumanicen sí, sí no sé si hará cambios hombre a lo mejor le conviene pero no creo que sean los a mí el Artola este me gusta no no destaca nada especialmente pero creo que tiene oficio y tiene gol y tiene gol es importante que chicos pues nada pues hasta aquí el episodio el episodio de hoy como siempre digo gracias a la gente que escucha el podcast ya sabéis que podéis dar a like os podéis suscribir un beso para esa gentuza exactamente gentuza hombre no con todo el cariño con todo el cariño del mundo ya sabéis que tenéis los enlaces tanto de la página oficial como del canal de Twitter como de la cuenta de YouTube donde también se suben los episodios aparte de la cuenta de iVoox jugamos mañana martes con lo cual el próximo episodio será el jueves y además será cortito porque yo el jueves tengo clase de oposiciones y empezaremos sobre las 8 será un programa bastante corto y a ver si podemos cantar después de muchos años y sobre todo para que lo diga por primera vez una victoria del Athletic a domicilio en el campo del español ya verás la única que he vivido fue buena llegamos al final de Copa sí sí exactamente de Copa ya toca ya toca de liga veremos qué pasa mañana bueno John un placer el placer es mío hasta la próxima venga hasta la próxima bueno Pablo un abrazo cuídate abrazos para todos venga bye abrazos bueno Javi que nos veremos en el próximo episodio cuídate un abrazo hasta la próxima un golito de Íñigo Vicente venga vamos ahí agur venga agur agur un saludo de Íñigo Vicente un saludo de Íñigo Vicente